Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Mañueco. Como sabe, y como ya se ha dicho aquí, el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Como mujer y como representante de un partido que siempre ha luchado contra esta lacra, nos parecía importante iniciar nuestras preguntas parlamentarias en concreto de control al Gobierno y al presidente hablando y dando un mensaje de aliento a las mujeres que sufren esta lacra en Castilla y León. Y trasladándolas el compromiso que debemos tener todas las administraciones para trabajar en la lucha contra la violencia de género. Como sabe, este mes pasado la Fiscal Superior de Justicia de Castilla y León compareció en las Cortes para presentar su informe en la memoria de 2018. En ella nos trasladamos datos que son preocupantes. Han aumentado los abusos sexuales en Castilla y León un 25%. Además han aumentado un 25% también los abusos perpetrados por menores. Y como sabe, abusos sexuales, agresiones sexuales y violencia de género está íntimamente relacionado. Por desgracia, en ese informe también se nos indicaba que la violencia de género, los casos de violencia de género han aumentado un 8% en nuestra comunidad. Es importante que reflejemos que además 1.200 mujeres en el 2018 habían pedido órdenes de protección. Si esto no ha cambiado, si estas cifras no se han reducido, por desgracia, a día de hoy más de 1.200 mujeres tienen órdenes de protección en Castilla y León. Por esta razón, por la preocupación que nos supone este tema de la violencia de género y el aumento de estos casos, nuestra primera pregunta queremos que sea ¿qué está haciendo la Junta de Castilla y León contra la violencia de género? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañoco. Muchas gracias, señor presidente. Doña Carlota. He visto con detenimiento el informe de la Fiscalía y nos preocupa profundamente. Y no solo nos preocupa, sino también nos obliga a que todas las administraciones trabajemos de manera coordinada en la línea que usted está poniendo de manifiesto. Creo que no hay preocupación mayor que la violencia que se ejerce contra la mujer, la violencia de género, por el mero hecho de ser mujer. Y desde luego, en mi primera intervención, tengo que poner de manifiesto el rechazo contra cualquier tipo de violencia contra la mujer. Y también recordar las 51 mujeres asesionadas víctimas de violencia de género. Y también recordar que de esas 51, tres eran de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Es importante que las mujeres de Castilla y León sepan, sobre todo las que más lo necesitan, que están amparadas y protegidas en nuestra comodidad. Como saben, nuestro compromiso con el Partido Popular, ya teníamos varios puntos del acuerdo para proteger a las víctimas de violencia de género. Entre ellos, impulsar y dotar el Acuerdo Nacional de Lucha contra la Violencia de Género, con especial énfasis en la evaluación de los resultados. Y pedíamos que todas las medidas y programas cuenten con indicadores claros de resultados para valorar la eficacia y eficiencia de los mismos. Garantizar también a todas las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León una vivienda alternativa, cuando así lo necesitan por una situación de riesgo. Todas las medidas, las de Castilla y León, y las que incluyen el propio Pacto contra la Violencia de Género, son necesarias e imprescindibles. Como ha dicho usted, hay 51 mujeres que han sido asesinadas este año. La violencia machista es una lacra estructural para nuestra sociedad que se lleva a la vida de mujeres que mueren asesinadas a manos de criminales. Las cifras son sangrantes y negarlas es una absoluta irresponsabilidad. No podemos dar un solo paso atrás en la lucha contra la violencia machista ni en la defensa del Pacto de Estado. La igualdad y la libertad no se negocian. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañoco. Coincido plenamente con el planteamiento que usted hace. La violencia machista contra la violencia machista no puede haber ningún paso atrás. Tenemos que apostar por una sociedad con mujeres libres, iguales y autosuficientes. En una convivencia entre hombres y mujeres que se base precisamente en el respeto mutuo. Se ha hablado aquí del Pacto de Estado. Pacto de Estado que fue suscrito prácticamente por la inmensa mayoría de grupos parlamentarios y de comunidades autónomas. Desde luego su fuerza política Ciudadanos, en la que yo milito también el Partido Popular, por supuesto. Y la Junta de Castilla y León apostamos por ese pacto de Estado y consideramos que hay que seguir apostando. Y aquí hubo un documento específico en el que se trabajó con las entidades que están en la brecha, en la lucha en favor de las mujeres. Con medidas tan claras como atender y apoyar a las víctimas una vez que se produce una agresión. En segundo lugar también el modelo objetivo violencia cero, porque consideramos que es fundamental la coordinación de todas las administraciones y que un solo profesional pueda atender a todas las víctimas de violencia de género. También que haya todo el apoyo económico, jurídico, psicológico, de alojamiento, incluso de inserción laboral, porque consideramos que es fundamental. Y desde luego algo que nos preocupa muchísimo, que es la concienciación social, las medidas de educación, la concienciación social especialmente entre jóvenes y adolescentes, porque está creciendo demasiado el machismo en el ámbito juvenil y adolescente. Pero las medidas en las que hemos empezado a trabajar, la primera de ellas, creando la red de detección de alerta en los casos de violencia de género de la mano del tercer sector. En segundo lugar también ejecutando el plan de formación a 35.000 profesionales, que considero que es fundamental. La tercera medida, la reunión con la fiscal superior de Castilla y León, algo también muy importante, y desde luego la supresión del límite de edad para aquellos huérfanos víctimas de violencia de género en su acceso gratuito a la universidad. También algo es que es fundamental, proponer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que puedan actuar de oficio cuando se conozca algún caso de violencia no denunciada. Por supuesto, revisar los protocolos de actuación en la violencia infantil en los casos de violencia de género. Y desde luego algo en lo que ha hecho usted hincapié, impulsar la estrategia autonómica contra la violencia sexual y firmar un protocolo de la mano de las corporaciones locales para evitar agresiones sexuales, sexistas en las fiestas patronales. Mire, usted y yo, su partido, mi partido, el gobierno, toda la sociedad, las Cortes de Castilla y León, tenemos que trabajar en esta línea y estoy convencido de que vamos a coincidir, de que vamos a trabajar y que vamos a tener el respaldo de todos los grupos políticos de esta Cámara y de la sociedad de Castilla y León. Muchas gracias. Aplausos